Lomo de ternera gallega asado. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Escuela de Cocina de Ternera Gallega. Hoy vamos a tratar el tema de los grandes asados. Piezas de ternera enteras para hornear en horno seco y normalmente para compartir de 6 a 8 comensales o hasta 10 o 12 comensales. Solemos elegir piezas de entre 3 a 5 kilos de carne. Puede ser por ejemplo cualquier pieza de la zona de la espalda, trocito de aguja, trocito de contra. Tenemos aquí un lomo completo con sus diferentes zonas. Las 7 primeras costillas normalmente corresponden al lomo alto y de ahí para abajo vendría a ser lo que es el lomo bajo, ya con el solomillo, parte interna. Para hacer un buen lomo de ternera asado o rosbif, nos vamos a quedar con la parte más bonita que vendría a ser un poco la parte central del lomo alto. Esta pieza de aquí, que la veis perfecta de color, su grasita blanca exterior, nos la llevamos a la tabla. Pues vamos a preparar nuestro estupendo lomito de ternera. Normalmente podríamos asar esto así directamente, simplemente ponerlo en una placa, en una rostidera, sal, pimienta y al horno. Pero bueno, hoy vamos a vestirlo un poquito de fiesta. Vamos a prepararlo. Vamos a sacar esta parte de aquí y pelear un poco los huesitos para que quede bonito cuando lo hacemos. Ya tenemos los huesos pulidos y bonitos. Siguiente toque que le vamos a dar. Vamos a hacer unos pequeños rombitos aquí en la grasa. Por cuestión estética hay que desgrase mejor mientras hace. Y nos va a hacer como unos rombitos, unos cuadraditos a modo de chicharrón que siempre son agradables de comer. Último corte. Nuestra pieza presentada y lista para asar. Llevamos una rostidera y para adentro. Vamos a colocarla ahí. Todos estos recortes que hemos sacado los huesitos los podemos añadir aquí para que nos ayude a hacer la salsa. Tenemos nuestro lomito listo para entrar en el horno. Hemos precalentado nuestro horno a unos 200-210 grados y vamos a meterlo unos 20 minutos inicialmente para simplemente lograr una costra exterior. Muy importante el atemperado previo de la carne. Tened siempre en cuenta que es un trozo de carne muy importante. Son en torno a 3 kilos. Necesitará al menos dos horas, dos horas y media a temperatura ambiente. Han pasado otros 20 minutitos a 140. Yo creo que esto debería ir estando ya. Vamos a comprobarlo. La mejor forma de saberlo. Sondamos bien al centro y vemos la temperatura. Entre 40-45 grados estará perfecto para sacar. De todas formas, vamos a reposarlo un buen rato y el calor seguirá trabajando. 39. Muy bien. Pues 40, listo. ¿Qué os parece? A partir de aquí, pues como casi toda la carne le viene muy bien, un pequeño reposo. En este caso es un trozo muy grande de carne. Vamos a dejarla reposando sobre rejilla unos 10-12 minutos. No os preocupéis, no se enfriará. ¿Qué hacemos con todos estos jugos que tenemos aquí? Pues una salsa. Pues aquí una sartén. Colador. Ahí está todo lo rico de la carne y sus recortes. Siempre la podemos ligar, pero yo creo que es preferible dejar que reduzca y punto. Pues nuestro lomito ya ha reposado suficiente, sus 12 minutitos. Nuestra salsa ya es pesado, se ha concentrado. Como habéis visto, la podemos desgrasar un poquito o no, o dejarla como está. Y momento de trinchar. Veis que ha perdido muy poco jugo. Muy bien. Pues al final el tiempo total de cocción ha sido en torno a una horita. Sus 25 minutos a 200 grados, otros 25, a 140 y el reposo. Vamos a trinchar. Aquí nos va a dar en torno a 6 buenos cortes. Esto podemos cortarlo más fino o más grueso al gusto. Muy bien. Pues yo creo que está súper jugosa. Veis como ese reposo ha conseguido que todos los jugos hayan distribuido todo alrededor de la carne. Para mi gusto está perfecta. Ahí está nuestra chuleta de roast beef. Vamos a acompañarla de un poquito de puré de patata. Bien hecho, con su nata, su pimienta blanca, su toque de noz moscada. A mí me encanta guarnecerlo con estos ajitos asados que han quedado en la misma placa. Y como no, la salsa. Juguito del asado lo podemos poner encima o aparte, para quien quiera que le eche más o menos un poco al gusto. Yo no lo he desgrasado, como os comento. Pero si os gusta, sacáis. Y unos brotecitos, algo fresco. Tengo aquí un poquito de rúcula, simplemente aliñada. Y bueno, como habéis visto, un lomo de ternera gallega asado, pues para unas 6-8 personas con muy poquito trabajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!